Por acá, hay personas enamoradas, ¿no? ¿Sí? Acá, enamoradas, enamorados Sí El amor es una de las cosas más bonitas, más importantes que Dios nos ha entregado Y bueno, esta es una canción muy especial porque es una de mis primeras canciones que yo escribí Enamorado también, para una persona muy especial Y se llama Como Quisiera Para que ustedes la escuchen esta tarde Y la voy a presentar acá, para ustedes, con mucho cariño Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez ¡Eso! Me acompañen con la palpita, por favor ¡Eh! ¡Eh! Ay, 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 ay Amor 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 Los veo siempre escondidas Buscas mil excusas Apago la razón Y escucho el corazón Tú tienes la llave de nuestra prisión ¡Oh! Las horas se van lentamente Sigues en mi mente Veo tu sonrisa Y escucho tu voz Pero tu mirada Y muero de pasión Como quisiera Sentir tu cuerpo junto al mío Quitarnos todo este frío Que nuestros corazones se unan de una sola vez Oh, na-na-ra-na-ra-na-ra-na-ra-na-na Eh! Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, quitarnos todo este frío, que nuestros corazones se unan de una sola vez. Como quisiera sentir tu cuerpo junto al mío, quitarnos todo este frío, que nuestros corazones se unan de una sola vez. Como quisiera, como quisiera, como quisiera. Y eso se vertió un poquito más arriba. Sabía que le gustaba esto, ¿eh? Dice, fuerte, 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 fuerte. Y así. Eso dice. Con palabras sencillas hoy quiero decir, me gustas de pieza cada vez. Es más grado que el agua que te necesito. Me gustas, gordita, completa. Y es que tú voy a ser, es incomparable. La naturaleza fue verdad contigo. Y se me hace un corrente al elegirte para estar siempre conmigo. ¡Arriba, dice! Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablar de él. Si me besas, si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera. A tu lado, tú estás perfecto, eres más de lo que yo. ¡Arriba, dice! ¡Arriba, dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Jujumbia! 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 Y es que tú voy a ser, es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Y es la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. ¡Recórdense fuerte! Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y es más de lo que yo crezco. Y sin duda alguna, ¿cuánto me gustaría? ¡Eh, eh, eh, eh! Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Esa forma tan dulce de hablarme, si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti. Me gusta todo de ti. Eres tinta, dentro de tu acuestra. A tu lado todo está perfecto Es más de lo que yo Te escondí ¿Tú de alguna? ¿Cuánto me gustas? ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! 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 Si quieres se ponen de pie chiquillos ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eh! 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 ¡De brujas! ¡Eso! Todo el mundo arriba ¿Qué dice? Que no quisiera borrar mis mentes para así olvidarte No es nuevo encontrarte Sino los ojos y le pido Dios quédate Porque tú eres mi felicidad Por contigo yo no quiero estar ¡Eh! Ven y odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control Tienes el control Tienes el corazón Debería y odiarte Por dejarme aquí en esta soledad Tienes el control 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 borrar mi vientre para disfrutarte soy más soledad que cada vez vuelvo a encontrarte sigo en los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie porque tú eres mi felicidad porque contigo solo quiero estar querido de antes voy a dejar en aquella soledad que es el control de todo mi corazón voy a dejar en aquella soledad que es el control de todo mi corazón quiero olvidar voy a dejar dejarte dime cómo lo haré dime cómo lo haré voy a dejar de ser quiero olvidar voy a dejar dejarte dime cómo lo haré dime cómo lo haré me reparte de mi ser me deberí llorarte voy a dejar en aquella soledad que es el control de todo mi corazón me deberí llorarte voy a dejar en aquella soledad que es el control de todo mi corazón me deberí llorarte me deberí llorarte me deberí llorarte todo mi corazón Se pasaron Muchas gracias por haberme escuchado A ver si me acompañen con esta última canción más romántica Para calmarnos un poquito La canten conmigo Mi amor te resuelve una fe ¿Sí qué? Y dime ¿Qué al despertar? ¿Dónde estarás aquí? Creer que es muy difícil de aceptar Y no quiero Seguir a la zona De otro amor Dime que no tendré que verte otra vez A escondidas Y que no te irás Al que amanecer Al que te bailo a mí de una vez A mí me quieres Y aún eres un ángel Que me hace feliz No, no, no No, no No, no, no Tienes tiempo, él era mi amigo, y trabajaba con él. Pero nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien. Te espero por el paso de los años, que quizás no lo podré entender. Dime que no tendré que meter la vez a él conmigo, y que no te irás para el amanecer. Y alma que te valora y la misma vez, que no a mí me quieres. Y ahora eres tú, que me hace vivir. Y es como el mundo, que no me duerme el rey tú. Y el amor es así, el amor es así. Muchas gracias por escucharme, se pasaron las energías. Que Dios los bendiga, que los pasen tanto a todos. Muchísimas gracias. Un aplauso buena a Ignacio. Un aplauso buena a Ignacio. Un aplauso buena a Ignacio. Y nuestro jugador. Guau. ¿Tienes nombrados de Lingo?